Ahora que tenemos tiempo, podemos planificar bien nuestro viaje y tener todo bajo control. Claro, Fikri. Es una muy buena idea. Debe ser mi hija. Salúdala de mi parte, ¿sí? ¿Aló? Hola, amigo. Oh, hola, Hikmet. Estoy a punto de marcharme y ni siquiera pudimos hablar. Iré a pescar. ¿Por qué no te unes y conversamos un poco? Me encantaría, pero por desgracia lo puedo. Y el Ruba está en el hospital ahora. Lamento escuchar eso, amigo. Gracias. Tuvo un infarto. Pero gracias a Dios está bien. Bienvenida. Gracias. Estoy muy cansada. ¿Cómo está Doruk? Acabo de cambiarle el pañal. Está jugando en la cama. Ah, qué bien. ¿Sabes? Deberías llevar estas bolsas a la cocina y luego cambiarle la ropa a Doruk. Dormirá la mansión. Pero, señora Pinar, ¿y se llora toda la noche? No lo hará. Mamá lo cuidará. Solo haz lo que te digo. Apúrate. Tengo muchas cosas que hacer. Ay. Ay.